Los trajes, ahora te los voy a mostrar. Allí los vemos, allí los vemos. Están preparados, están bajando más embarcaciones, se ve para transportarlos. Claro, van a ir acompañando a los guardavías como lo relataba Juan Corní de hoy temprano a la mañana, con kayaks y gomones, ¿no? Con kayaks y gomones, y bueno, allá están haciendo un rastrillaje, no sé si lo alcanzas a divisar, un puntito blanco. Sí, allí sobre el horizonte sí se ve. El horizonte, bueno, él ahí estacionó el auto. Ah, es justamente en ese sector. En ese sector. Es decir que, bueno, confirmando lo que decía Juan Corní de hoy temprano a la mañana, ahí se les ha entregado a los guardavías como un mapa, ¿no? Sí. Para rastrillar una zona determinada, que es donde, bueno, apareció el kayak y donde Lucas habría estacionado su vehículo para ingresar a la laguna, ¿no? Allí estaba el vehículo. Y entonces están rastrillando toda esa zona costera para ver si encuentran algo. Eh, ¿los perros ya han regresado de su...? Sí, los perros ya han regresado, sí. Claro, como nos contabas anteriormente, estaban aguardando justamente la llegada de los perros para poder salir y no entorpecer el rastrillaje de los canes. De los canes, obviamente. Allí en el lugar, ¿no? Es como que, bueno, ya están, ahí vemos, mirá, están pasando otra lancha más. Este, que es colaboración de, 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 de distintas personas, ¿no? La verdad que no queremos hacer ningún tipo de conjetura científica porque primero no lo somos, pero claramente ya han pasado muchas horas y se especula que, claramente, la laguna, las condiciones del clima, la profundidad del lugar harán lo propio para que, si no aparece a través de los rastrillajes, Lucas, puede aparecer, digamos, naturalmente en las próximas horas, ¿no? Hay que decir las cosas como realmente se vienen llevando a cabo. Ya hace más de un día que el joven no aparece y todo tipo de especulaciones científicas, no vamos a entrar en detalles, pero claramente podrían ocurrir en las próximas horas, Oscar, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, es, 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 es como, es, es un atracadabra. Claro. En realidad. Bueno, se van a desplazar hacia el muelle, los guardavidas, son 30 en total, ¿no? ¿Hay de alguna otra localidad que hayan...? No, puede ser alguno maderagense también, ¿no? Ajá. Porque hay, este, muchos guardavidas que son también de Maderagán. Claro. De Villa Gesell, ¿se sabe si han participado en estos últimos días de la búsqueda o no? ¿Los guardavidas? De Villa Gesell, sí, no. No. No, ¿no? No, 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 no tengo entendido. Para que nadie lo mencionó por acá. No, es verdad. Pero bueno, estamos esperando a ver que... ¿Lo has podido ver a Matías Llanes, como ha estado en el día de ayer en el lugar? Sí, hoy lo vi a la mañana. Claro. A la mañana estuvo. Se habrán puesto a disposición nuevamente, como ayer, este dron especial que tiene la Secretaría de Seguridad del Partido de Pinamar para rastrear por aire. Tiene como cámara infrarroja, ¿verdad? Tiene un... Claro, por temperatura. Por temperatura. Por temperatura. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay objeto frío, no lo toma. Claro. Por eso digo, son cosas, como vos dijiste, conjeturas científicas que no las sabemos tampoco. Sigue allí parte de la familia y compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, están todos. Claramente, como decía Juan, uno de los compañeros de trabajo de Lucas, y también de Héctor, el hermano de Lucas, que compartían trabajo allí en el corralón norte de la municipalidad de Pinamar, están desde el día de ayer y van a estar durante toda la jornada de hoy hasta que haya algún tipo de novedad, ¿eh? No, como ves, hay mucha cantidad de gente. Mucha gente, mucha más que el día de ayer, ¿no? Aguardando esta... Sí, al ser feriado, como que posibilitó que... La gente pueda desplazarse hasta el lugar. Acompañar también a los familiares, Oscar, eso también lo decimos, ¿no? Porque hay muchos amigos de Lucas y allegados a la familia que están allí conteniendo a los familiares directos de Lucas, ¿no? En este momento tan, pero tan difícil, que se hace aún más difícil ante la falta de novedades y de algún tipo de certeza de lo que pudo haber ocurrido. Y que son todas suposiciones. Claro, claro, pero van pasando las horas, tanta gente buscando, no hay novedades. Claramente se... Acresenta la preocupación y la angustia de los familiares. Es decir, la gente que, bueno, con toda la voluntad está allí desde hace más de un día y que no hay ningún tipo de novedad más que de los elementos personales que se pudieron encontrar en el día de ayer. Que recordanos, Oscar, ¿cuáles eran? Bueno, los que estaban en tierra era el termo, con el mate, una caña. Y en el agua estaba la bolsa de... la mochila que llevaba la comida, una caña y el kayak y la campera. La campera también. Quedó flotándose. Y el kayak hundido de... como de nariz. Claro. Esa parte totalmente llena de agua. No se sabe, ¿no? No ha habido comentarios allí de los más allegados de que en qué condiciones habría ingresado Lucas con el kayak, si con chaleco guardavidas, como vemos allí. Saludidas, perdón. Lo que pasa es que son comentarios. Él dice que era muy confiado en ese sentido y era como que posiblemente le molestara usarlo. Ah. O no sé. Puede no haber ingresado con ese elemento de seguridad. Claro. Pero era una persona que decía que tenía algunos conocimientos de Nado. Pero bueno, el tema es que son todas suposiciones de lo que pasó. Claro, claro, claro. Nada más, no hay absolutamente nada. Nada claro. Nada, porque tampoco yo si hubiera sido acompañado posiblemente de haber tenido un testigo de lo que pasó. Claro, claro. Por eso la recomendación, ¿no? Oscar, en estos días venimos charlando, hoy temprano en la mañana, lo hablábamos con Raúl, el presidente de la Asociación de Kayakistas de General Madariaga, ¿no? Que recomiendan tanto este tipo de previsiones, ingresar con todos los elementos de seguridad correspondientes, sobre todo, nunca solo. Sí, nunca solo, porque es peligroso. Porque le puede pasar algo con la salud, ¿no? Que se hunda el calle, ni nada por el estilo. Puede agarrar un... no sé, diferentes... Sí, situaciones que... Situaciones corporales que suceden en cualquier momento. Que por más... Digo yo, porque por más avesado nadador, vos lo sabés casi mejor que nadie, por más avesado nadador, en esas condiciones, no es una pileta, es una laguna muy importante, y que si le sumamos las condiciones climáticas, por más avesado nadador que uno sea, con el frío intenso, un poco de viento que había el día lunes a la tarde, este... vestido, totalmente mojado, tal vez producto de la desesperación, las posibilidades de salir con vida de ese lugar, se reducen y mucho. Y sí, como ves, están preparando más embarcaciones, están sacando de allá más embarcaciones para llevar... A los guardavidas. A los guardavidas, sí. Hasta el lugar, hasta la zona donde van a hacer la caminata por la laguna, ¿no? Mientras tanto, hay otros gomones que están recorriendo la misma laguna, ¿no? Sí, sí. Ah. Están divididos en dos secciones de laguna. Uno está en el fondo y otros fueron rastrillando... La zona donde estaba el vehículo y también donde estaba el kayak. Claro. Bueno, por fortuna las condiciones... Acá casi no lo puedo divisar, están muy lejos. Ya de toda la zona, de costa, hicieron el rastrillaje. Decía, por suerte, las condiciones del clima favorecen a la búsqueda, ¿no? Sí, mejoraron. ¿Mejoraron? Está un poco más cálido, pero el viento está fresco. Sí. A la sombra. Pero hay mucha más visibilidad que hoy temprano a la mañana cuando estaba la laguna totalmente tapada de niebla, ¿no? No, y en la mañana era imposible. Por eso se retrasó, digamos. Sí. El operativo de búsqueda que comenzó alrededor de las diez y media, once de la mañana. Y que a la espera de los perros rastreadores, los guardavidas están a punto de salir a rastreador de esa zona. Recordamos un total de treinta guardavidas del partido de Pinamar, que con guardavidas también de Madriaga, estarán ingresando en los gomones, recorriendo agua y tierra. Ahora, en una zona determinada, delimitada, que es justamente este mapa que lograron a través del hallazgo del vehículo y también el kayak semi-hundido. Sí, ahora está circulando una avioneta por la zona de Laguna, está haciendo un rastreadaje aéreo. Que calculamos debe ser la avioneta dispuesta por la gente del... Del Aeroclub. Del Aeroclub. Claro. Nada se supo acerca del helicóptero que mencionaba ayer Matías Llanes, de la Secretaría de Seguridad Provincial, ¿no?, que iba a disponer. No, todavía no hay nada, no se vio aparte. Claro. Bueno, probablemente consideren que es fundamental y mucho más fructífero buscar por agua y por tierra que por aire, ¿no?, sobre todo en estas horas. ¿Y si? Volvemos en un ratito cuando, bueno, tengamos imágenes de los guardavidas ingresando o algún otro tipo de novedad. ¿Te parece, Oscar? Dale. Dale. Muchísimas gracias. Móvil Power, desde la Laguna Los Orcones, en esta intensa búsqueda de Lucas Sosa, el joven madreguense que ingresó el lunes a la laguna y aún nada se sabe de él. Power. Móvil Power. Power. En vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Somos Radio Power. 100.3 E, por favor, no, 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 Gracias. 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 Gracias.